destinan para las elecciones, pero nos explica que bueno, pues ahí van por si se solicita alguna cuestión estas de alguna, lo que hemos visto, ¿no? Una de estas consultas populares, consultas ciudadanas y hay que tener el dinero resguardado, no es que se vaya a utilizar, pero es que sí hay que tenerlo por si se llega a solicitar ese tipo de ejercicio democrático, como ya se llegó a solicitar con el tema del año pasado de juiciar o no a los expresidentes y todo eso que ha estado en ese sentido. Las nueve con diecinueve minutos está ya con nosotros Miriam Vargas, ella es autora del libro El regalo que no pedí y es sobreviviente de cáncer de mama. Miriam, pues viene el mes de octubre, un mes muy importante en torno a la lucha contra el cáncer de mama, a la conciencia que se debe hacer para el escultamiento, el cuidado, estar atentos a esto. Miriam, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días Jaime, pues aquí muy contenta de estar con ustedes y muchas gracias por el espacio. Ya te desmañanamos. Ando por acá por Los Ángeles, pero contenta. Entonces doblemente desmañanada, man, ya son dos horas menos. Oye Miriam, a ver, dinos, ¿de qué va el regalo que no pedí? Yo ya hojé unas hojas, leí algunos capítulos. ¿Qué nos vienes a decir o qué nos quieres comentar en esto que escribiste? Mira, les vengo a decir que vivan. Yo pasé una batalla, es una historia paralela, la de mamá y la mía, la mía de éxito, pero desafortunadamente la de mi mamá, ¿no? Y después de aprender tanto de la de mi mamá como la mía, escribo el libro para darnos cuenta que nadie tiene seguro el próximo segundo, que a veces vivimos distraídos. El libro que viene de una historia de cáncer de mamá, pero el libro viene siendo también para enseñar a vivir. Trae programación neurolingüística, el prólogo de hecho está por el doctor, el co-creador que es el doctor Richard Bandler, y pues realmente el libro igual también viene a ser una conciencia y un testimonio de que el cáncer no es muerte. En México están las cifras muy duras. El primer lugar de muerte de mujeres en cáncer es cáncer de mamá, en ese padecimiento de cáncer, en primer lugar. Dieciocho mujeres aproximadamente cada día están perdiendo la batalla, y ahí te va el dato muy interesante, el 95% estaría viva si se hubiera detectado a tiempo. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos como sociedad, como medio, y yo de decir explórense a todas las hijas, a las sobrinas, a la mamá, a la esposa, a todos, llevar ese mensaje de una detección oportuna y decirles, miren, este es mi caso, ¿no? Claro. Miriam, tú cuando tenías 37 años recibes la noticia de que tu mamá de 56, 57 años tenía cáncer. ¿Cómo recibiste esto? ¿Y por qué decir el regalo que no pedí? Mira, la noticia fue devastadora, la lucha fue muy difícil porque mamá lo detectó más tardío, y sobre todo la actitud, hablo mucho de la actitud, hablo mucho del estado de ánimo en todos, no nada más las que están ahorita en batalla, necesitamos tener un estado de ánimo aún con todos los retos y problemas adecuados, doy ejercicios para accesar estados de ánimo positivos que nos puedan ayudar al sistema inmunológico, necesitamos el sistema inmunológico, de hecho hasta para la misma pandemia, un sistema inmunológico fuerte que nos ayude a protegernos, y por qué el regalo que no pedí, si me lo hubieran dicho al inicio de que yo caigo, que veo mi diagnóstico, digo, no, o sea, esto no es un regalo, ¿verdad? Estaba yo deshecha. Claro. Fue una noticia, lo narro ahí muy fuerte, porque dije, bueno, mi mamá murió de esto, sigo yo. Y de repente me di cuenta de que estaba yo haciendo, soy empresaria, tengo hija, soy esposa, tengo amigas, hermanas, estaba haciendo todos mis papeles muy bien, menos el de cuidarme yo, el de ver por mí. Entonces fue un regresar a mí y darme cuenta de lo valioso que es vivir, de no dar por hecho que vamos a seguir vivos el siguiente día. O sea, fue un aprendizaje, fueron regalos que me fue dando también la misma enfermedad, fue haciéndome conciencia y sobre todo cuando dije, bueno, venga, lo tomo como regalo. Eso también es una opción personal, cuando pasan cosas muy fuertes o cuando vives una situación, siempre trae una intención positiva, pero es en cada uno decir, ok, venga, lo voy a vivir y a ver cuáles son esa acción positiva. Y fueron muchísimos regalos y todo el día de hoy. Estoy seguro. ¿Mandé? Lo veo. Por ejemplo, me detengo en el que del dolor recuperas enseñanza. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo pasar algo negativo al terreno positivo, Miriam? Mira, cuando yo digo el dolor, la tristeza, la depresión, son estados de ánimo normales, es la reacción ante una vivencia o algo que está sucediendo del cuerpo. Son sentimientos normales. Lo interesante es decir, a ver, ok, paso, lloro porque lloré, me dio un tiempo, estuve muy triste, estuve enojada, pero lo que es muy importante es decir, ok, va, ahora voy a pasar a esos estados positivos y doy ejercicios para hacerlo. Es decir, yo necesito estados positivos para luchar contra esto y para vivir estos momentos, porque aún en el dolor pasaron, que también los invito a leer los regalos que recibí, porque les repito, todos tenemos regalos el día de hoy. Simplemente hay que volver a la conciencia, hay que volver a uno, al amor propio, a darse cuenta que está bien trabajar, está bien ser mamá, está bien hacer todos los roles posibles, pero regresar a uno porque hay regalos hermosos en el día a día y que uno no los ve por estar distraído, por andar corriendo, estamos viviendo muy deprisa. Qué interesante, Miriam, y qué aleccionador platicar contigo. Miriam, invítanos rápidamente en dónde podemos conseguir el libro, viene un mes, como ya lo decíamos, muy importante, rápidamente. Sí, mira, El Regalo Que No Pedí tiene su página web, ahí pueden comprarlo directamente, se los mando autografiado, se compra también en Amazon, y les invito a seguirnos en redes que se llama El Regalo Que No Pedí. Y bueno, por favor, el mensaje que quiero dejarles es que se exploren, que se exploren, pasemos ya a la acción. Comentaban el otro día, oye, ¿por qué no hacer un chat de las amigas cada mes? Ya se exploraron, o sea, ya pasar a la acción y ver que somos muy creativos, qué podemos hacer para que cada vez dejamos más las vivas. Pues Miriam Vargas, autora del libro El Regalo Que No Pedí, un enorme gusto y privilegio poder saludarte esta mañana de domingo, nos ayudas mucho, pues también a ver que luego uno dice que tiene problemas y hay problemas muy serios a los cuales podemos y debemos anteponernos. Miriam, gracias, abrazo grande. Muchas gracias, muchísimas gracias, bonito día. Igual. Gracias por el espacio y llevar el mensaje. Cuídate mucho, gracias. La pausa, regresamos.